Si usted es de los que come en salchichas y jamón de carne o cerdo, aquí hay otras alternativas. Jamón de pollo vale 5.600 la libra, salchicha a 1.200 la unidad y carne de hamburguesa 5.700 y vienen 5 en el paquete. La mortadera se dejaría a 4.000 pesos la libra. De pavo tengo, en este momento tengo pavo navideño, relleno pavo relleno, que viene relleno con cornil, frutos secos, ciruela, uva, pasa. Además puede alternar la carne roja con pollo o pescado. Pechuga está a 4.000, la pierna de pernil está a 3.500. ¿Quieres una gallina? Eso sí vale por ahí 22, 24. La mojarra la consiguen a 5.000 la libra, bagre a 7.500 la libra y capaja a 5.000 la libra. ¿Este cuál es? Cachama, 5.000 la libra. Sea carne roja o blanca, lo importante es consumirla en adecuadas cantidades.